Les quiero comentar que tuvimos la oportunidad de platicar ayer, ya por de madrugada, con Mauricio Garza. Usted lo conoce, actor y comediante de origen regiomontano. Bueno, él tuvo un encontronazo con el apio en la Casa de los Famosos México. Vamos a darle contexto para que entienda de qué estamos platicando. Chequen lo que pasó hace algunas semanas. Vean. Pueden haber hecho algo bueno. Por eso, pero no les quedó. Ay, Mauricio, ya. No entendió, no entendió. Para eso me invitaron aquí. Es que no, perdón, no, no sabe lo que hace. Ah, no, a ver, que si te quieres ir, te puedes ir. ¿Ah, sí? No, no, no. No, 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 no. Ahí está, chavo. Acá tratamos todos, buena onda. No, pero a mí no me van a andar amenazando, la verdad. No, alguien te está amenazando. No pasa nada, mira. La idea era... No, pues a ver, si llego y te voy a decir un comentario que me invitaste y me interrumpes y no dijiste nada. No, pero no me van a andar amenazando. Desde la primera vez que viniste aquí, llegaste amenazándome. Señor Mau. ¿Por qué lo hice? No pasa nada. Porque tú hablaste mal de mí, Mauricio. Porque tú estás en un juego. Tú estás en un juego que te expones a eso. Yo soy el conductor, mi amor. Yo por eso no entré ahí. Yo por eso no entré ahí. Uno, porque no me interesa. Y dos, tú estás en un juego donde te expones a eso. A criticarme. Después que andabas... No, después se toman un café. Es hablar de lo que... No, no me interesa. Después se toman un café. Apio. En el descontexto de lo que queremos platicar con Mauricio, él pide una disculpa al Apio Quijano por lo que pasó. Y también recordó que él estuvo parte del Código Fama y hizo su casting aquí en Televisa Monterrey. Vamos a escuchar la entrevista. Ya, ya pasó. Pues en su momento obviamente estuvo mal que yo haya hecho eso siendo el conductor del programa. Pero pues al final todos somos humanos y malo que yo no supiera reconocer mis errores. ¿No? Por su parte, pues digo, yo no voy a juzgar ni voy a criticar ni hablar de lo que él haga. Yo solamente estoy hablando de mi error, de lo mío. Y ya lo pasado pisado, ya pasó. Ya lo dejé en el pasado, en el ayer. ¿Se saludan tal cual? Hola, ¿cómo estás? No, súper bien. En el programa terminamos abrazándonos y estuvo súper divertido y súper padre. Es un chavazo y si lo veo aquí, ahorita lo saludo. Yo feliz, yo feliz. Ya pronto y saludos ahí a Televisa Monterrey, que me acuerdo cuando tenía 12 años que fui a hacer mi casting de Código Fama. Ahí, yo ahí... ¿Con Miguel Martínez? Sí, yo ahí me formé, me formaba allá afuera de Televisa. ¿También no puede participar con Diego Boneta en esa etapa, verdad? Sí, con Diego. ¿Se siguen viendo? Fíjate que sí. Lo vi la semana pasada en unos tacos y lo quiero mucho, le tengo mucho amor, mucho cariño. Soy muy amigo de Renata y de él también y pues la neta son tipazos todos ellos. Toda esa generación bonita que nació de Código Fama, ¿verdad? Sí, todos ellos, ¿no? Bien padre, digo al que más ves a Diego y ni vive en México, imagínate. ¿Cómo son las cosas y cómo pasa el tiempo, no? Sí, yo me acuerdo, ahí lo veía yo formado. Queremos recrear la escena. Tú eres Mauricio y yo soy apeo. Ándale, ándale. Katia, si te quieres ir, lárgate. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Vete. O sea, ¿cómo es posible? Igualita, mejor todavía. ¿Por qué o no le ven? Nos van a bufar. Quedan contratados para la telenovela. Ay, es que qué difícil los egos a veces, o sea, Ego con Ego es complicado. Sí, cuidado. Pero no pasó a Amas. La verdad. Qué bueno que ahí quedó. Y que reconoció su error también. Sí, ese es importante.